Que le tocó muy buena lana, y yo siento que más fue traición de Luna a Panini que de Panini a Luna, pero eso la gente nunca me lo va a entender. Oscar Burgos, ex marido de Carla Panini, llama traidora a Carla Luna. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Oscar Burgos, quien fue esposo de Carla Panini, y con quien está y su actual marido, Américo Duarza conserva una muy buena amistad. Oscar habló en una entrevista a través de YouTube, y tocó el tema sobre la infidelidad de Carla Panini y Américo a Carla Luna. Oscar aseguró que Carla Luna vendió la dramática historia de traición a una conocida revista mexicana. Burgos señaló que ahora que Carla Luna no está, no puede hablar mal de ella por respeto, pero que todavía cuando estaba con vida, él ya había declarado esto en otra entrevista, en la que reveló no solo que la comadre morena había aceptado el romance de su exesposo y su excompañera en Las Lavanderas, sino que dicha revista le pagó muy buen dinero por contar que ella fue traicionada por su mejor amiga. Es lo que sea la verdad, es lo que yo creo, que Carla Luna vendió la nota a una prestigiada, o una muy leída, no prestigiada, muy leída revista mexicana. Carla y yo somos muy preocupados por Gabriel, porque realmente le afecta mucho a las niñas de Luna, que viven con Carla Panini y con Américo también, a Sara y a Victoria, por supuesto, porque ya están más grandes. Pero voy a hablar con mi hijo, ¿no? Imagínate que hay niñas más grandes en su escuela, que ya tienen 12, 14 años, están en secundaria, que es primaria y secundaria, y le muestran los mensajes a Gabriel, pero no solamente se los muestran, le dicen que su mamá es esto y lo otro y no sé qué. Sin embargo, tras sus declaraciones, él insistió en que Carla Luna ya no estaba para defenderse, por lo que él agregó, Carla Luna ya no está con nosotros, ya no está para defenderse, no podemos, yo no puedo hablar mal de ella, porque ya no está para defenderse. Lo que sí les puedo decir es como dice Niurka, mi beldad. Y es que yo, Oscar Burgos, hice que Carla Panini y Carla Luna se dijeran todo lo que se tenían que decir, que si se querían decir de cosas, que si querían meterse a garrones, lo hicieran, pero que terminando esa discusión, tenían que volver a trabajar juntas, eso era lo que yo quería, volver a hacer que se juntaran. Y ahora sí, tras la complicada trama, que hemos visto que rodea al escándalo de las lavanderas, ahora es Oscar Burgos quien se suma a esta historia. El productor y actor, con quien Panini tuvo un hijo llamado Gabriel, se dijo en shock, después de haber escuchado el audio, que la familia de Carla Luna dio a conocer. Esta conversación data del año 2014, y se trata de una llamada telefónica entre Carla Luna, Carla Panini y Américo. En este año ya se sabía que Carla Panini sostenía un romance con Américo. En tal conversación, Panini, Luna y Garza discutieron sobre cuestiones económicas, relacionadas en ese entonces con las lavanderas, el dueto cómico que ambas formaron y que las lanzó a la fama. En un momento de la charla, Luna le reclamó a Panini por haber separado su matrimonio, y le acusó tanto a ella como a Américo de mentirle. En el audio se puede escuchar como Luna menciona, saben bien que me han mentido, y quiero que me lo digan en la cara, te metiste a mi patrimonio y separaste mi matrimonio, le robaste a mis hijas a su padre. Este audio causó un gran impacto en redes sociales, así como en diferentes medios de comunicación, y Burgos no fue la excepción. Justamente el comediante le mencionó a la columnaria que él ignoraba por completo la existencia de este audio, y dijo estar en shock completamente. En la entrevista él mencionó, creo que debo de ofrecer ahora una disculpa pública a la familia de Luna, aclarar que yo ignoro muchas cosas y prefiero seguir sin saberlas, porque me haría daño. Yo solo quiero que las niñas y Gabriel estén bien, que no vivan en medio del resentimiento, sino del amor. De igual manera Oscar Burgos aseguró que él va a luchar para que los padres de Carla Luna puedan convivir con sus nietas, las cuales viven ahora con Américo Garza y Carla Panini. Sobre esto Burgos mencionó, voy a luchar porque los abuelitos puedan ver a sus nietas, yo no soy una mala persona, solo quería parar el resentimiento. Hace unas cuantas semanas Burgos estuvo en la mira, cuando compartió en redes sociales un video, en el que él daba cuenta de la buena relación que llevaban Carla Luna y Carla Panini. Definitivamente este audio ha cambiado la perspectiva de muchísimas personas, incluyendo a Oscar Burgos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de las declaraciones que dio el ex esposo de Carla Panini, Oscar Burgos? Recuerda que para que no te pierdas ni un solo video que publicamos en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.